¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? El gusto saludarlos, son muy pero muy buenas noches, damos comienzo a los 60 minutos de información en esto que es Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano por la pantalla de Canal 5 de Super Canal en este día miércoles, mitad de semana, con toda la información, también las columnas de espectáculos y vaya uno a saber si viene el doctor Jorge Rodríguez Robledo para su columna de Educación Vial. Comenzamos diciéndoles las vías de comunicación, 422-2253, 422-2133, nuestros números de teléfono, teleflash.hotmail.com, nuestro correo electrónico, ¿qué más tenemos? El Face, Canal 5, Teleflash Tucumán, nos puede seguir también a través de YouTube, ahí están todos los noticieros, nos encuentra como Noticiero Teleflash. Comenzamos a desarrollar el material entonces informativo de esta presente emisión, siguen por supuesto los comentarios tras las elecciones del domingo anterior, los partidos políticos se están reorganizando y más el oficialismo que ha obtenido una aplatante victoria este fin de semana. Hoy hubo una reunión en Casa de Gobierno, donde han participado además de las autoridades del Ejecutivo, también los intendentes y delegados comunales. Por supuesto el encuentro fue encabezado por el Gobernador Juan Manzú. Un encuentro de trabajo hoy en el cual hemos reafirmado una vez más la estrategia del gobierno de la provincia en seguir a la par de nuestra gente, en redoblar los esfuerzos, en poner mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la gestión, estar a la par de nuestra gente, cuidar fundamentalmente a los grupos más vulnerables, a la gente con mayores dificultades y no solo esto de caminar, de estar, de recorrer los barrios, sino que hoy lo que les pedí inclusive también a los ministros míos, a todos mis funcionarios, es que entren en las casas, que conversen con la gente, que estén con la gente, que vean a ver cómo podemos seguir trabajando y sumando esfuerzos. Y el mensaje fue claro, nosotros lo que queremos es defender a Tucumán, nosotros queremos defender a Tucumán, nosotros queremos cuidar a Tucumán y lo tenemos que hacer en forma conjunta. Este es el gran equipo que gobierna, los 93 delegados comunales, los señores intendentes, los concejales, el equipo de gobierno, bueno, todos tenemos que ver, de poner hoy a partir de ahora cada vez más esfuerzo, más empeño, redoblar nuestra tarea para que los tucumanos estén mejor. Ese es el único objetivo, ese es el único pedido hoy como gobernador que les hice, que estén más con la gente, que estén en el territorio, que estén en los barrios y que obviamente cuiden a los grupos sociales más vulnerables. ¿En qué seguridad, gobernador, se está hablando de algún tipo de tomar nuevas medidas para trabajar? Sí, sí, yo ya firmé para que la policía pueda tener más herramientas, digamos, para que compren más motos, motos más grandes, motos más grandes, hay equipamiento también que la policía necesita, hay más movilidades que se van a incorporar, autos para la policía, camioneta, equipamiento, pero también hay que seguir formando a la policía, hay que seguir enseñándole y hay que incorporar más policía, que son los que hoy están estudiando para hacer más policía. Por eso digo, esto es un trabajo permanente que se viene desarrollando. También habló Baldo Jaldo, luego del encuentro con los intendentes y con los delegados, encuentro que se ha realizado, como decíamos anteriormente, en Casa de Gobierno, apúntaló sus dichos sobre la victoria del domingo anterior, los instó también a seguir trabajando. Hemos hablado fundamentalmente de nuestra tarea, de nuestra gestión, de reimpulsar la gestión en la provincia de Tucumán. Hoy sabemos de la escasez de los recursos financieros, de la escasez de los presupuestos, pero a pesar de todo eso, el gobierno de la provincia con un gran esfuerzo está transfiriendo recursos a los municipios, transfiriendo recursos a las comunas para que puedan atender las obligaciones salariales en tiempo y forma. Estamos atendiendo y girando recursos para poder cumplir mínimamente con los servicios. Después también, también el gobernador le ha pedido intensificar todo lo que tenga que ver la tarea de acción social, porque hoy hay mucha gente que no la está pasando bien, hay mucha gente que no está teniendo acceso a los elementos básicos, como es el alimento, como es las vestimentas, como son los remedios. Es decir, que muchas familias tucumanas están haciendo mucho esfuerzo para mantener a los chicos, para mandar a los chicos a la escuela, y de la única manera que podamos ayudar es trabajando en equipo, como hoy lo estamos haciendo, incluido con los ministros del Poder Ejecutivo Provincial. La verdad que yo entiendo que ha sido una reunión muy importante porque hemos tenido la posibilidad de hablar y también de escuchar. Y con esto, hoy quienes han estado acá, han estado representando todo el territorio de la provincia de Tucumán. Y por supuesto, también de la misma manera, cómo no agradecerles ese gran resultado electoral que hemos tenido en cada comuna, en cada municipio, producto del trabajo y el esfuerzo de muchos tucumanos, de muchos tucumanos que han confiado en nuestra lista, en la lista del Frente Justicialista por Tucumán, pero fundamentalmente hoy el mensaje del gobernador es el de siempre. Primero, priorizar lo institucional, priorizar la gestión y priorizar a la gente, estar a la par de la gente. Cada día salir a recorrer, salir a recorrer los barrios, salir a recorrer cada lugar del interior profundo de la provincia, porque la gente no la está pasando bien. Así que nosotros de esta manera, hoy con esta reunión de trabajo, con esta reunión institucional, hemos querido que los intendentes y los comisionados tengan la tranquilidad, que el gobierno de la provincia los va a seguir respaldando económica y financieramente, para que podamos, dentro de nuestras posibilidades, seguir dando soluciones a la gente que ellos tan dignamente representan por la voluntad popular. Bueno, quien obtuvo un número importante de votos en las elecciones del domingo anterior fue Ricardo Busi, llegó casi a los 100.000 votos, pero esto por supuesto no disipa la interna que tiene dentro de Fuerza Republicana, con Claudio Viña, quien reconoció que no ha participado en la campaña, pero valoró el triunfo o los votos obtenidos por Fuerza Republicana. Dejó entrever también él de que, de no consensuar, no tendría inconvenientes en ir en busca de una mejora política por fuera del partido. El resultado electoral de Fuerza Republicana ha sido muy positivo, con un crecimiento importante, que bueno, se suele dar en este tipo de elecciones nacionales, donde hay tres o cuatro partidos empuja, no es lo mismo en las elecciones provinciales, donde se hace más diversa la oferta electoral y esto cambia. Pero bueno, positiva, se ve que se ha captado el partido, ha captado el descontento que ha generado tanto la gestión nacional del presidente Macri en algunos sectores, y por otro lado, la no diferenciación que ha tenido este año y medio del gobernador Manzur con respecto a la gestión alperobichista. Así que creo que esto ha generado en ambos espacios un pequeño o mediano descontento que ha sido captado por Fuerza Republicana. Ahora, estos resultados que ha obtenido Fuerza Republicana, ¿qué le llevan a pensar a usted, teniendo en cuenta que es una línea interna? ¿Tal vez la posibilidad de un nuevo partido? Sí, nuestra línea interna sigue con una consistencia importante dentro del partido, con muchos dirigentes que nos acompañan, y que nos alegramos del resultado, porque estamos dentro de Fuerza Republicana, pero sí tenemos diferencias con la conducción, que vamos a ver si eso en el futuro cercano, que puede ser antes o después de las secciones de octubre, se puede achicar, llegar a consensos, o si no, seguiremos con la conformación quizás de un espacio por fuera del espacio político de Fuerza Republicana. Con los resultados de la PASO y lo que puede hacer en octubre, con este resultado, ¿se puede decir que nueva fuerza en línea interna también se siente ganador? O sea, ¿ustedes participaron? Nosotros somos parte de Fuerza Republicana, conformamos los órganos más importantes del partido, soy el presidente de la convención partidaria, lo que implica que nuestro regocijo por los resultados de Fuerza Republicana están intactos. De ahí en más, no hemos participado activamente de la campaña, eso hay que reconocerlo, lo que no implica que queramos que esto vaya para atrás o que haya un fracaso de las candidaturas, porque somos parte de Fuerza Republicana, y en nada nuestro éxito futuro o no va a estar condicionado al fracaso de Fuerza Republicana, para nada. ¿Qué sería del futuro de nueva fuerza en caso de salir precisamente de Fuerza Republicana? Bueno, obviamente es un paso que habrá que definirlo, si será, porque adelantar posiciones futuras sería como ya indicar que estamos saliendo del partido, pero bueno, está claro que hay lugares a donde es muy difícil que vayamos, que es el oficialismo local de la provincia, así que quedan muy pocas opciones para elegir, dejo abierta la interpretación de cada televidente. Más información que tiene que ver con la legislatura, en este caso porque se ha presentado un proyecto, lo hicieron Canelada y la legisladora Adela Estofán de Terraf, tiene que ver con el boleto estudiantil gratuito universal, lo hicieron en una conferencia de prensa. Lo que queremos es que los estudiantes de los cuatro niveles, tanto de instituciones públicas como privadas, es decir, primario, secundario, terciario, universitario, puedan acceder a un boleto gratuito que sea financiado por la provincia, sin que esto signifique crear ningún impuesto, que esto es muy importante contárselo a los tucumanos, porque lo que creemos que hay que hacer es redistribuir de manera eficiente el presupuesto. Pensemos nosotros, por ejemplo, que el presupuesto de Tucumán tiene ahora 5.600 millones de pesos asignados a un ítem que se llama gastos varios, o que gasta 170 millones de pesos en publicidad, 180 millones de pesos en subsidios que entrega de manera discrecional. Entonces, ¿qué queremos? Garantizar este derecho, porque de la mano de este derecho se garantiza otro, que es el acceso a un bien social, que es la educación. Y en Tucumán, aunque tengamos escuelas gratuitas, aunque tengamos universidades públicas, ese derecho a la educación no es absolutamente accesible, y nosotros estamos convencidos que en la era del conocimiento es indispensable que todos nuestros jóvenes puedan acceder a la educación. Entonces, en esto hemos coincidido con la Federación Universitaria de Tucumán, que lo venía trabajando el tema también, y bueno, ahora venimos a intentar garantizar esto. De la mano del boleto estudiantil, gratuito, para todos los estudiantes de la provincia, lo que queremos es educación para todos los tucumanos. ¿Están garantizados o las partidas, como están en el Poder Ejecutivo, alcanzan entonces para cubrir lo que sería el boleto estudiantil? No tenga dudas. Nosotros esto lo hemos estudiado mucho con nuestro equipo económico, porque desde luego que esto significaba, como primera medida, más allá de los deseos, saber si se puede solventar. Estamos convencidos de que se puede, y les voy a decir cuál es el ejemplo más claro. Jujuy, pegadito a Tucumán, Salta, pegado a Tucumán, Buenos Aires, Córdoba. Este, más que un problema económico, es una cuestión de decisión política. Cuando los gobiernos deciden que quieren apostar por la educación, claro que se puede hacer. ¿Legislador, tienen estudiado un aproximado, un universo de cuántos beneficiarios serían los alcanzados por el boleto? Sí, estamos terminando de afinar el lápiz para ver el número total. Ahora, mirando rangos de edades y mirando los cuatro niveles, sí le puedo decir un monto aproximado. Nosotros estamos calculando, si pensamos de 5 a 24 años, un costo de 250 millones. Entonces, ustedes piensen, 250 millones, para garantizar la posibilidad de que estudien todos los tucumanos que quieran hacerlo. Cuando le cuento que en la partida presupuestaria hay 5.600 millones que no se sabe muy bien a dónde se destinan, claro que esto es decisión política. Así que la vamos a dar a la pelea porque queremos boleto estudiantil gratuito en Tucumán. Bueno, como decíamos, Adel Estofán también acompañó al legislador Canelada, a su par, en la difusión y en dar en conocer este proyecto de boleto estudiantil gratuito universal. Dijo que es un aporte a la educación. La cuestión es que va a ser un beneficio para todos los estudiantes de la provincia de Tucumán, para tantas familias que están esperando. Es una lucha estudiantil, vieja lucha histórica, vieja lucha estudiantil. Este creo que es un proyecto, concretamente, es un aporte a la educación. Porque seguramente va a igualar en oportunidades, seguramente va a disminuir el ausentismo y seguramente va a disminuir el analfabetismo. ¿Por qué le digo esto? Porque la educación es el pilar de una sociedad, del avance de una sociedad. Y Paulo Freire dice, la educación no va a cambiar el mundo. Lo que va a cambiar es a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces creo que este es un aporte sustantivo para mejorar la calidad de la educación porque va a igualar oportunidades en Tucumán. ¿Ya está presentada la iniciativa para ser tratada en las comisiones correspondientes en el trámite parlamentario? Está presentado el proyecto, por supuesto, y desde ya, digamos, estoy segura que van a acompañar los otros legisladores. Un proyecto tan importante para tantos niños jóvenes y adultos tucumanos. También estuvieron la parte interesada. La Federación de Estudiantes Universitarios siguió con atención esta presentación de este proyecto de boleto estudiantil gratuito universal. Esperan que la legislatura les dé el voto favorable. Veíamos que lo principal era así una decisión política, ¿bien? Era algo principal para dar el puntapié. Pensamos que, y llamamos a todos los legisladores a apoyar este proyecto que se viene avanzando, como le digo, con todas las fuerzas políticas. Se realizó una reunión incluso de los presidentes, con los 13 presidentes de los centros de estudiantes, más allá de la comisión directiva de la federación que está integrada por varias fuerzas políticas de la UNT. Incluso se invitó también en la reunión del presidente del centro, el presidente de la tecnológica. Entonces, la verdad que es una lucha que nos estamos organizando y queremos dar la pelea para conseguir esta reivindicación. La educación pública es una garantía constitucional y hoy muchos estudiantes de la provincia, no solamente los estudiantes universitarios, sienten la tremenda necesidad de poder trasladarse hasta las instituciones educativas. Entonces, nosotros notamos que nuestra lucha y nuestro empeño de poder dar becas de fotocopias, becas de menúes, no es suficiente para garantizar la educación pública. ¿Qué nivel de diserción hay en las universidades, en las distintas facultades que ustedes advierten por dificultades para llegar a los establecimientos? Nosotros, por ejemplo, en la facultad de psicología, tenemos un ingreso aproximadamente de mil estudiantes por año, de los cuales, por diversas razones, entre esas los recursos económicos, terminan desertando hasta a veces un 40%. Entonces, en algunas ocasiones un poco menos. Seguramente este número se reproduce y varía un poco en las otras unidades académicas, pero realmente el boleto estudiantil va a impactar muy fuerte, el boleto gratuito estudiantil, en el acceso a la educación pública. Para un chico, por ejemplo, que vive en Guazapampa Sur, en Alberdi, en Trancas, que hoy realmente no puede, para las familias que quieren que su hijo estudie, para los chicos, para los jóvenes que quieren estudiar, terminar la escuela, terminar de recibirse de una carrera, para poder cambiar sus vidas, para poder cambiar esta sociedad desigual, ¿sí? Y eso es lo que queremos con el boleto gratuito estudiantil. Queremos que la sociedad se iguale. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? Tanto tiempo. ¿Cierto, no? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué opina, Doc, de este boleto estudiantil gratuito? ¿Requisitos tiene que haber? Sí, requisitos tiene que haber. Yo le pondría que sea estudiante regular. Sí. Que apruebe. Sí, sí, sí. Bueno, son cuestiones que realmente tienen que quedarse, ¿no? Porque si no, esto de que todos accedan y no se preocupen y ocupen, una cosa es preocuparte, otra es ocuparte, de tener una regularidad de esas dos materias al año que se piden, ¿no? Dos materias para ser alumno regular, sería importante que esté dentro de los requisitos y las obligaciones de esas personas que va a acceder a ese beneficio en el transporte, ¿no? Bueno, esperemos, por supuesto, que se apruebe y que es interesante, pero también tiene que tener cierta, a ver, reciprocidad o algún tipo de exigencia. Exactamente. Hay que terminar con la demagogia, ¿no? Algo que sucede mucho en los ámbitos universitarios y académicos, en donde, bueno, a veces los partidos políticos a través de la demagogia generan estas políticas institucionales que muchas veces no ayudan realmente al crecimiento académico, ¿no? Hay que darle, inyectarle un poquito al doctor que arranque. Bueno, Doc, una consulta en el área que nos compete, va a usted más que nada, en el tema de compra y venta de un vehículo, qué documentación es necesario. Acá Nico hace poquito de estar con nosotros, pero ya está por comprar un auto. Él quiere saber qué documentación hace falta, qué tiene que pedir. Bueno, esto que vos decís es algo realmente muy importante y la gente tiene que conocer qué es lo que pasa al momento de comprar o vender un vehículo, ¿no? Mayormente, hablando de una de las partes que va a intervenir en esta operación comercial que se va a hacer entre particulares, en donde voy a vender un vehículo y quiero estar tranquilo, quiero tener tranquilidad, quiero poder olvidarme de ese vehículo, no tener problemas posteriores. Lo primero que tengo que hacer, sea moto, sea auto, una vez que entrego el vehículo con la documentación, si no logro efectuar la transferencia en ese momento, lo que tendré que buscar yo es efectuar primero la denuncia de venta de ese vehículo en el registro en el cual está inscripto el vehículo. Presentarme, hacer la denuncia de venta, que no es ir a la comisaría cercana a mi domicilio y decir que vendí esa unidad, ese auto, esa moto, sino apersonarme en el lugar en el cual está inscripto el vehículo y de esa forma recién hacer la denuncia de venta. A ello debo sumarle la denuncia impositiva que es la baja que se hace del vehículo con respecto a la obligación en la Dirección General de Rentas de la provincia porque ese vehículo va a seguir generando deuda de patente. Entonces, para poder olvidarme de esa deuda y evitar un juicio posterior, debo hacer la baja impositiva en donde voy a necesitar sí o sí el boleto de compra-venta que se celebró al momento de hacer esta venta del vehículo. Yo, vendiendo, me tengo que quedar tranquilo con el boleto de compra-venta, la denuncia de venta y la baja impositiva en la Dirección General de Rentas. Bueno, son muy comunes estos requisitos que no se cumplen. Bueno, no se cumplen, la gente se relaja mucho, cree que entregó el vehículo, que esta persona lo va a transferir, que esta persona va a ser responsable, va a pagar la patente. Y Zamorano no transfiere. Y no transfiere. Y no paga patente. Y no paga patente. Bueno, a tener cuidado, porque esa persona que me compró, si no paga patente, la deuda va a seguir a nombre mío y la Dirección General de Rentas de la provincia te va a iniciar el juicio por el cobro de esa patente. Si necesitas tener al día el cumplimiento fiscal, por ejemplo, no vas a poder obtenerlo si tenés deuda de patente. Hoy, por lo menos, no vas a poder. Entonces, es importante tomar conciencia en esto y evitar los dolores de cabezas posteriores cuando vendo un vehículo, un auto, una moto, del cual fui el titular, ¿no? Seguro que sí, a prestar atención. Siempre, a prestar atención. ¿Tiene mucha consulta sobre esto, doctor? Sí, yo la verdad que agradezco a la gente que... ¿De qué lado más vienen las consultas? ¿Del que vende o del que compra? Sabés que de ambas partes. Hoy la gente está invirtiendo el capital que tiene en la adquisición de un vehículo y es mucho dinero el que está invirtiendo, el esfuerzo, el sacrificio del trabajo y hoy por hoy, después de muchas situaciones que uno conoce, de amigos, de familiares que han tenido problemas, la gente es más responsable, más serena al momento de celebrar una operación, llama, pregunta, consulta. Antes era muy frecuente leer en el diario un vehículo, ir, ver lo que me guste, lo que entra por los ojos, como habitualmente se dice, pero después está flojito de papeles y me genera grandes consecuencias. Entonces, esto es lo que ha despertado hoy en la gente, consultar, preguntar y por supuesto este espacio desde aquí, desde el informativo, en donde la gente ha empezado a tomar conciencia de lo importante que es ser formal en los papeles. Cuando hago cualquier tipo de compra, venta de vehículos, operaciones, siempre la tranquilidad es lo primero en lo cual yo tengo que pensar y después a disfrutar aquello que compré o olvidarme de aquello que vendí. Seguro que sí. Gracias, doctor. ¿Lo espero el miércoles o son miércoles por medio? No, el miércoles que viene voy a estar acá. Le pido disculpas por la semana pasada. Bueno, muchas gracias, doctor. Momento de presentar a Jorge Cruz y los datos del tiempo. Gentile Tucumán Sociedad Anónima. Caños y accesorios de PVC para el agro, la industria y la construcción. Caños para perforaciones. Gentile Tucumán Sociedad Anónima. La Valle 2729. Teléfonos 423-3131-433-3200. La Casa del Freno. Rectificado de campanas, encintado de patines, filtros FRAM, corrías Daico y Gutier. Pastillas de frenos, nacionales e importadas. Herramientas especiales. La Casa del Freno. Avenida Colón 866. Teléfono 474-13. Y ya está el otro Jorge con nosotros. Acá los corbitos son Jorge Sagarese, Jorge Rodríguez Robledo, Jorge Cruz. ¿Cómo le va, Jorgito? Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Jorge por tres. Jorge por tres. Muy bien, muy bien. Y van a Jorge. Ah, también. También. Bueno, tenemos un saludo, por supuesto, a la audiencia. Y te cuento, va a continuar con la nubosidad parcial. Vamos a ver el mapa, temperaturas en otros sectores de nuestro país. Como en el caso de la Patagonia Sur, cielo cubierto, temperaturas entre 1 y 9. En la parte central, las temperaturas entre 8 y 21, 22 grados. Y para el norte, 11 y 24 fueron los valores promedios de la jornada. Vamos a ver en cuanto a nuestra capital, a nuestra llanura. Hoy una jornada que se puede decir de templada cálida durante la tarde, porque ha sido muy agradable. Ayer sí estuvo un poco más elevada la temperatura, llegó casi a 27 grados. Y hoy 23 la máxima, es decir, 4 grados menos prácticamente. Esto se anotó a las 4 y media de la tarde. La mínima, 12 grados 4, a las 7 y 45. Y tenemos una temperatura en este horario, 18 grados. Va a continuar, como dijimos, el buen tiempo durante esta semana, incluido sábado y domingo, con nubosidad parcial. Están ausentes las precipitaciones por el hecho de que es aire seco el que está predominando toda la parte centro y norte. Así que las condiciones serán de buen tiempo hasta el día domingo incluido, que después, la otra semana, sí vamos a tener el ingreso de aire frío. Y allí las temperaturas van a tener un descenso que será moderado y la probabilidad de alguna precipitación, pero hasta el domingo nubosidad parcial. Allí tenemos que el día sábado algo de nubosidad, pero las temperaturas estarán flutuando dentro de lo normal, entre 10 y 11 las mínimas, 23 a 25 grados las máximas, Daniel. Muy bien, Jorgito. Perfecto, entonces, lindo día que estamos teniendo. No, agradable. Ayer ya un día primaveral y hoy una jornada templada. Bueno, gracias, Jorgito. Será hasta mañana. A la audiencia también. Gentile Tucumán Sociedad Anónima. Caños y accesorios de PVC para el agro, la industria y la construcción. Caños para perforaciones. Gentile Tucumán Sociedad Anónima. La Valle 2729. Teléfonos 423-3131-433-3200. La Casa del Freno. Rectificado de campanas. Encintado de patines. Filtros FRAM. Correas Daico y Gutier. Pastillas de frenos. Nacionales e importadas. Herramientas especiales. La Casa del Freno. Avenida Colón 866. Teléfono 423-7413. Bien, antes de la pausa finalizó el escrutinio definitivo. Pero mañana al mediodía se van a dar a conocer los datos entonces finales de estas elecciones. Así lo ha confirmado Rogelio Rodríguez del Busto. El trabajo demandó, dice, ocho horas. Fue realizado en tiempo récord. 3.600 urnas donde se depositaron 942.069 votos. Mañana al mediodía entonces van a dar las cifras definitivas. Pausa. Ya volvemos. Y este anticipo. Caso Dayana. Protesta y corte en el puente Lucas Córdoba. Ya volvemos. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Te estás viendo. Con tarjeta titanio, vení a supermercados Emilio Luque y llená tu carrito pagando mucho menos. Con esta super promo, tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas, cero interés. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta titanio. En el mes de papá, con crédito Megatone, cuotas rebajas y primer pago en julio. Además, mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados. Y más cuotas con todas tus tarjetas de crédito. Megatone, bienvenido a lo que crees. Crecemos con vos y con tu familia. Vemos lo que valoras. Calidad médica en todo el país. Confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Boreal. Las manos del mundo visitan Tucumán. Décimo octava feria internacional de artesanías. Las manos del mundo. Entre el 10 y el 21 de agosto. Complejo Avellaneda. Suipacha y 24 de septiembre. Llegó Secotecno, la promo que les tapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de seco, también podés ganar. Secotecno, una promo tan tecno como vos. Con tarjeta Titanio, las mejores promos para esta temporada de compras. Aprovecha, compra precio de contado en 12 cuotas, cero interés en los mejores comercios de indumentaria para vos y tu familia. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta Titanio. Va Producciones, presenta. Lizzie Tagliani se muestra como nunca en un show íntimo. Íntimo, divertite y emocionate con un espectáculo que arrasó en la costa y ahora llega a Tucumán. Lizzie Tagliani, liberate. Íntima, viernes 25 de agosto, Teatro Alverde. Entradas en venta en el teatro y en tarjeta su crédito. San Martín 836. Invita, Canal 5, Super Canal. CEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Viví la experiencia Flecha Bus. Fama y Ya, una ciudad que crece y que avanza en obras públicas, pavimento, cordón cuneta, bacheo, puentes, servicios, agua potable, alumbrado público, desmalezamiento y limpieza de canales, reordenamiento de tránsito, ayuda social, pensiones, entrega de medicamentos, prótesis, soluciones habitacionales, siempre a la par de nuestros vecinos. Pueblo y gobierno, por el municipio que soñamos. Gestión, Patricia Lizárraga. La primera intendente mujer. Gobernación, Juan Manzú. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Te estás viendo. Muy bien, continuidad informativa en esta emisión de Teleflash. Corte de tránsito, protesta de familiares y amigos de Dayana Garnico. Ustedes saben que esta joven está desaparecida. Hablamos con la madre. Ella sostiene de que la persona, el principal sospechoso, la vendió. Y acá vuelve a tomar fuerza la teoría de trata de personas. La madre también cuestionó el accionar de la justicia. Estamos haciendo un corte acá en Lucas Córdoba y en Alderete también por la aparición de Dayana. Cuando no tenemos, ya va a ser cuatro meses y no tenemos ninguna novedad de nada. El fiscal no hace nada. Como que nosotros entregamos muchísimos aportes, muchísimos aportes que les puedan servir. Y quizás puedan dar con el paradero de Dayana. Pero aún no tenemos respuesta de nada todavía. Y realmente es una impotencia que da la corrupción que hay. La corrupción empezando de la comisaría de Alderete hasta el juez. La señora Melián ha tenido contacto telefónico con el juez. Realmente todo es oscuro. Esto es una corrupción total. Nosotros queremos, pedimos aparición con vida con Dayana. Dayana está viva y Dayana está en las manos de alguien. Este hombre, Darío Suárez, ha vendido a mi hija. Aportamos datos de que ha vendido a mi hija. ¿Por qué fue en esto? Porque esa es la sensación y eso es lo que pensamos nosotros que hizo. Aporte que nosotros dimos. Aporte de la misma cuñada. Contacto con que gente tenía. Realmente mi hija lo ha vendido. Tengo la plena seguridad que lo ha vendido a gente pesada. A gente pesada y realmente la policía de Tucumán de un principio no hizo nada. No buscan a Dayana, no buscaron, como dicen, la carátula de homicidio. A mi hija no la mató, a mi hija la vendieron. Realmente es una tristeza la justicia tucumana porque no tiene nada como trabajar. La señora Janoli en tres días, esos días de vacaciones, en tres días solucionó unos datos que nosotros dimos. En tres días lo ha aportado y nos ha llamado y nos dijo esto y esto ha pasado. Pero con muchísimos datos, muchísimos datos que nosotros le pasamos. Hasta hoy, hace cuatro meses, jamás el fiscal dijo esto y esto ha pasado con lo que nosotros entregamos. No tenemos ninguna solución ni nada. Estamos esperando un poco más. El viernes vamos a hacer otro frente a tribunales. Y bueno, vamos a pedir intervención de la justicia y de la nación a hacer que también sean investigados ellos también. Bueno, también en la oportunidad, junto con este reclamo, también se hizo uno por la aparición de Milagros. Y su hijo, que también están desaparecidos, está acusado, o es el principal sospechoso de esto, Roberto Rizca. Estamos integrando el reclamo de la aparición de Milagros y Benicio, que es un caso también emblemático acá en Tucumán. Su familia está luchando desde octubre del año pasado y, bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy, no sabemos qué pasó con ellos. La última vez que se tuvo datos de ellos es que se encontraron con el guardia cárcel Roberto Rejas. Y, bueno, Milagros avisó mediante un mensaje a una amiga que la estaba golpeando y desde ahí, digamos, se borró todo rastro de ellos. ¿Tú hubo algún avance de esta causa? ¿Tuvieron algunas novedades? No, lo único es que las pruebas de ADN dieron positivo, es decir, que Roberto Rejas es el padre de Benicio. Y, por lo tanto, eso implica un agravamiento, digamos, de la carátula de la causa. Y, bueno, en la ampliación de la declaración de Rejas no aportó ningún dato. Por lo tanto, seguimos sin saber qué pasó con ellos. Pero, bueno, desde ya nosotros sabíamos que esto iba a pasar porque armó todo un operativo para borrar pruebas, lavo el auto, buscó, digamos, información sobre cómo descomponer cuerpos. Entonces, obviamente estamos hablando de alguien que ha planificado la desaparición y que además contó con complicidad de la familia, que son policías federales y que son expertos en criminalística y, por lo tanto, bueno, tienen también conexiones. Por lo tanto, digamos, obviamente nosotros seguimos luchando, seguimos pidiendo que el Estado y la justicia los busquen, que los encuentren y no vamos a parar, digamos, hasta lograrlo. Continuamos informando en esta emisión de Teleflash. Tiene que ver con declaraciones de Alberto Levos, quien ha realizado una presentación en la legislatura. Pidió que la provincia adhiera a una ley de protección a víctimas de delitos. Hablamos con el papá de Paulina. Atento a que a nivel nacional logramos, desde el colectivo Para Que No Te Pase, una organización que integra a nivel nacional, logramos que se sancione una ley de protección a las víctimas de delitos, una buena ley que contempla la asistencia jurídica, la asistencia psicológica y una serie de derechos a las víctimas de delitos graves. Entonces, esa ley ha sido sancionada en el mes de junio, promulgada en el mes de julio. Yo estaba esperando que la provincia de Tucumán se adhiera a la ley para que también ese beneficio alcance a todos los ciudadanos de la provincia, pero veía una pasividad por parte del gobierno, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, lo que nos impulsó a la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad a hacer una presentación en la legislatura para que exigirle a los legisladores que tomen en cuenta lo que dice el artículo 37 de la ley nacional, por lo cual se le pide a la provincia y se las invite a que se adhieran a esta ley. Bueno, nosotros estamos esperando que actúen en consecuencia. Ustedes saben que las principales víctimas de delitos graves, especialmente en esta provincia de Tucumán, son familias muy pobres, son familias que no tienen los recursos económicos para costear, un proceso tan caro que se necesita muchísima plata para poder, solamente en fotocopia hay que gastar fortuna, más movilizarse, más pagar abogados, bueno, y eso lo padecen las familias más humildes, más pobres, y muchas veces los casos quedan impunes porque las familias no están en condiciones de afrontar un proceso tan carísimo, tan costoso, y muchas veces en soledad, la mayoría de las veces. Mientras que los delincuentes tienen total cobertura, en todo sentido, hasta cobertura de los políticos que lo usan de puntero los delincuentes. Entonces, nosotros estamos esperando que los señores legisladores se dignen a actuar en consecuencia y rápidamente se pongan a trabajar y que la ley esta nacional pueda funcionar y pueda ser aplicada en la provincia de Tucumán. Muy bien, cambiamos de tema para continuar informando. Tiene que ver con un leve repunte en las ventas de los comercios, así lo ha indicado desde la Cámara que los nuclea, Raúl Fioretti. Tengo que decir que se está reactivando lentamente la actividad comercial, o sea, han bajado los índices negativos con respecto a los meses anteriores y esperemos que se mantenga esta tendencia que es un mejoramiento, digamos, en la situación económica del país en general. Se está notando una pequeña, lenta recomposición y recuperación de las ventas. El gobierno nacional había anunciado que al menos ha bajado el número en cuanto a la inflación. Bueno, ¿cómo está esta situación? La inflación ha bajado. Nos está marcando una tendencia descendente. Esperemos que se mantenga. Nos está resultando positiva comercialmente y en general las liquidaciones que se están dando, en muchos casos ya llegamos a final de temporada porque para nosotros, para Tucumán, ya a fines de agosto, ya en invierno, es como que ha pasado, el comerciante ya está tratando de reducir su stock de alguna manera. Ahora, el tema, por ejemplo, la gente está optando el pago en efectivo. Siempre es la misma pregunta, el pago en efectivo, el pago en tarjetas de crédito. ¿Cuáles son los principales, al menos, usos que hace para adquirir y para que las personas puedan comprar? La herramienta principal hoy en día es la tarjeta de crédito. El consumidor usa su plástico de la mejor manera posible en la medida que lo pueda ser usado. Pasa muchas veces que los márgenes están saturados, no ha habido una ampliación de márgenes y la comodidad, digamos, ¿cierto? La expresión, digamos, ¿cómo podríamos explicar? La comodidad del plástico es lo que el consumidor está utilizando y es lo que más se utiliza en este momento. Ahora, en cuotas, la gente accede en cuotas. Y el tema de los bancos y los intereses, que también es algo que preocupa al consumidor. No, el que tiene que caer en un interés, el que tiene que caer en un crédito o pagar, el que quiera financiar con tarjeta de crédito es grave. Eso es grave, porque los intereses son altos, no han bajado, siguen siendo una carga financiera muy alta, o sea que es una bola de nieve. O sea, el que renueva las cuotas y va pasando de un mes a otro, o llega un momento que se va a reventar, porque la situación es grave. Y hablamos de precios. Nos trasladamos al mercado del norte, comportamiento de frutas y verduras. En cuanto a verduras, frutas, digamos, tenemos pocas novedades. Esto simplemente por el incremento, que no hay una venta masiva, digamos, y la mercadería, la poca mercadería, que en otros años está saliendo poca, al ser una baja venta, digamos, estas cosas no aumentan tanto. Te estoy hablando de lo que es, repito, a lo que es chaucha, que nosotros estábamos hace unos 15, 20 días, estábamos con una chaucha a 30 pesos, 25 kilos, hoy tenemos una chaucha a 70 pesos. Después con lo mismo, sucede con la alberga, que la alberga la teníamos en 40 pesos, y hoy la tenemos en 70 pesos el kilo. ¿Ha bajado la actividad en cuanto a las ventas? ¿La gente piensa antes de comprar? ¿Averigua precios? ¿Cuál es la conducta del consumidor? Bueno, la conducta del consumidor hace unos 8, 9 meses atrás cambió muchísimo. Antes venía, te pedían, en ejemplo, dame un kilo de chaucha. Hoy en día te está preguntando ¿cuánto vale el kilo de chaucha? Y, bueno, dame 200 gramos, 300 gramos. No es porque hoy esté cara, ¿no? Esto viene sucediendo, te estoy hablando de un tipo de mercadería, pero sucede con todo tipo de mercadería. Ahora, ¿y se nos ha dado que las familias, cuando son familias numerosas, vengan a hacer una compra, tal vez un poco más grande, para que pueda rendir más, y tal vez sea un poco más barato a la hora de comprar? Sí, bueno, en ese tipo de cosas se ve muy poco ya. Antes era muy común verlo, digamos, hace un año, un año y medio atrás, era muy común verlo, que vengan a comprar un medio cajón de tomate, o llevaban 2, 3 kilos de lechuga, 2, 3 kilos de tomate. Esto ya se perdió, desgraciadamente ya este tipo de ventas no se están haciendo, se están haciendo ventas mínimas, de cual nosotros tratamos de que no se aumente mucho para que la gente pueda tener el consumo igual, ¿no? Con respecto a las frutas, Guillermo, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están los precios y las ventas? Bueno, las frutas se mantienen lo mismo, digamos, de lo que vendimos desde fines de año. Un kilo de manzana es lo que más aumentó, que estábamos en 35 pesos, y hoy estamos vendiéndolo en 40, 45. Después lo que es naranja, todo eso que es citrus, que es nuestro, estamos vendiéndolo en 30 pesos, la docena. Todavía tenemos la suerte, nosotros los tucumanos, de poder comer o de poder hacer jugo barato, digamos, con 30 pesos, una docena de naranja. Y bueno, después los demás citrus, digamos, están en el mismo precio, lo que es la pera está en 25 pesos. Se mantienen, digamos, los precios de lo que es la fruta, ¿no? La banana, la norteña, se está vendiendo en 15 pesos el kilo, la ecuatoriana se está vendiendo en 30. Digamos, el mercado del norte siempre ha sido la visita diaria de aquellos que deben hacer compras. ¿Ha bajado? ¿Se ha incrementado la compra, la visita de la gente? No, realmente nosotros acá en el mercado, como yo digo, es un termómetro de la ciudad. Realmente si vos no ves gente acá en el mercado norte, digamos, es porque realmente está todo pobre alrededor. Les cuento a Guillermo que yo en fama, por 30 pesitos, fácil 40 naranjitas. Y de las buenas. Hablamos ahora de citas, este gremio que va a renovar autoridades, algo muy importante para este sector nuevo, dentro de la dirigencia de la salud, de la palabra del doctor Julián Nacif. Con mucha satisfacción podemos anunciar de que el día 24 de agosto, o sea, el jueves de la próxima semana, vamos a llevar a cabo la primera elección de nuestros sindicatos, el sindicato de trabajadores autoconvocados de la salud de Tucumán, y es un paso que interpretamos es de gran trascendencia. Se ha confeccionado una lista, una lista que es representativa al modo y ser de autoconvocados, es representativa de todos los hospitales y centros de atención de la salud de la provincia de Tucumán. 21 mesas van a estar distribuidas en todo el territorio de la provincia y es ahí en donde nuestros afiliados van a tener la posibilidad de expresar su voluntad. Así que no solo dar a conocer este hecho que, repito, va a marcar un hito y va a ser de trascendencia, porque es poner en práctica lo que siempre hemos dicho, que es nuestra democracia interna. No solo citas, evidencia, una actitud en defensa permanente de los trabajadores de la salud, sino que también es capaz de llevar a cabo su propia democracia interna que va a quedar reflejado en este acto. ¿Qué es lo que se va a elegir puntualmente? Puntualmente lo que se va a elegir es la nueva comisión directiva. No nos olvidemos que la actual comisión directiva finaliza su mandato y debe elegirse, no es cierto, por decisión de nuestros afiliados, la nueva conducción que será por espacio de tres años. Y paralelamente también se va a llevar a cabo la elección de la comisión revisora de cuenta. Son esas las dos instancias que se desarrollarán en este próximo acto electoral. Muy bien, momento de compartir la pausa, ya está con nosotros, pero en el próximo bloque vamos a tener todo el espectáculo con Gabu Ar. Me imagino que la rapidez de nuestro director la va a ponchar a Gabu que está acá. Ahí está. Muy bien. Pausa, ya volvemos. En invierno estás viendo Canal 5 En invierno te estás viendo Te estás viendo Te estás viendo Tarjeta Titanio Vení a Supermercados Emilio Luque y llená tu carrito pagando mucho menos. Con esta super promo tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas cero interés. Todos los meses las mejores promos solo con Tarjeta Titanio. En el mes de papá con crédito Megatone cuotas rebajas y primer pago en julio. Además mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito. Megatone Bienvenido a lo que crees. Crecemos con vos y con tu familia vemos lo que valoras calidad médica en todo el país confianza y tranquilidad Crecemos con vos Boreal Las manos del mundo visitan Tucumán 18ª Feria Internacional de Artesanías Las manos del mundo Entre el 10 y el 21 de agosto Complejo Avellaneda Suipacha y 24 de septiembre Llegó Secotecno La promo que les tapa al tecno que llevas adentro Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios Drones Cascos de realidad virtual Parlantes y auriculares Bluetooth Chromecast Cargadores portátiles Y miles de seco de regalo Además Ingresando el código de la tapa en www.secowey.com O en la fanpage de seco También podés ganar Secotecno Una promo tan tecno como vos Con tarjeta titanio Las mejores promos Para esta temporada de compras Aprovechá Comprá precio de contado En 12 cuotas Cero interés En los mejores comercios de indumentaria Para vos y tu familia Todos los meses Las mejores promos Solo con tarjeta titanio Va Producciones Presenta Lizzie Tagliani Se muestra como nunca En un show íntimo Divertite y emocionate Con un espectáculo Que arrasó en la costa Y ahora Llega a Tucumán Lizzie Tagliani Liberate Íntima Viernes Viernes 25 de agosto Teatro Alverde Entradas en venta En el teatro Y en tarjeta Y en tarjeta Su crédito San Martín Ochocientos Treinta y seis Invita Canal Cinco Super Canal CEMS Instituto de formación profesional En estética corporal Cosmetología integral Y peluquería CEMS Te ofrece clases personalizadas Y el más alto nivel educativo Pasantías Y prácticas rentadas Contamos con resolución ministerial Consúltenos en Crisóstomo Álvarez Dos mil ciento veintiocho Teléfono Cuatro treinta y dos Veintisiete veintitrés A un clic de tu destino Cuotas sin interés Sin recargos Fácil y seguro Comprá tus pasajes online Ingresando a Flechabus.com.ar O llamando Al cuatro mil Cinco mil doscientos Divina experiencia Flechabus Fama y ya Una ciudad que crece Y que avanza En obras públicas Pavimento Cordón cuneta Bacheo Puentes Servicios Agua potable Alumbrado público Desmalezamiento Y limpieza De canales Reordenamiento De tránsito Ayuda social Pensiones Entrega de medicamentos Prótesis Soluciones habitacionales Siempre a la par De nuestros vecinos Pueblo y gobierno Por el municipio Que soñamos Gestión Patricia Lizárraga La primera intendente mujer Gobernación Juan Manzú En invierno Estás viendo Canal Cinco En invierno Te estás viendo Te estás viendo Muy bien Ahora sí Estamos en el último bloque Ya está con nosotros Reaparece después De un largo Período de ausencia Gabu Ar Y todo el espectáculo Así es Bueno ¿Cómo estamos Gabu? Muy bien Por remodelaciones Y todo Todavía no podía Sí, sí Y vamos a regresar La semana La semana pasada Y qué pasó Y bueno Por elecciones No había muchas actividades En la provincia Pero no Es que no había Por la veda Entonces retomamos Sábado Bueno, dale Y tengo para muchos eventos Que vienen a la provincia Yo voy a ver a Panam Vos vas a ir a ver a Panam Va a estar este fin de semana En todo Tucumán Sí, va a estar en Fama Y va a estar en Fama Y ya Qué lindo Entonces a todos Inmitarlos a todos A ver entonces Fama Y ya el día sábado Es el espectáculo Que más padres va a llevar Más padres La verdad que Panam Lleva papá Y lleva como Lleva chicos también Lleva todo Seguro Un público muy amplio Desarrolle nomás Es así Vamos a empezar entonces Porque los días jueves Son estrenos de cine En los cines de Cinema Center Y en esta oportunidad Tengo para presentarte Dos estrenos Para los chicos Y para los grandes Vamos a comenzar entonces Con el primer estreno Que llega a los cines De Cinema Center La Cordillera Es una cumbre De presidentes Latinoamericanos En Chile Donde se trazan Las alianzas Y las estrategias Geopolíticas Hernán Blanco El presidente de Argentina Atraviesa un drama Político y familiar Está implicado En un caso de corrupción A través de su yerno Acá te cuento un poco Entonces de qué se trata La Cordillera Que podrán encontrarla A partir de mañana En los cines De Cinema Center Buenas tardes doctor Buenas tardes Ella sabe Estoy acá Ya que yo he sido doctor Concéntrate En mi mirada Que nada te desconcentre ¿Por qué no tenías Que hacer eso? ¿Cómo no me di cuenta? Es como si se estuviera Inventando una vida Y este estreno Es para los más chiquitos Y seguramente Para los papás también Porque llega Capitán Calzoncillo Dice que Jorge y Berto Son dos niños Bastante traviesos Obsesionados con los cómics A los que les gusta Dibujar sus propias historietas Cuyo protagonista Es el increíble Capitán Calzoncillo Un superhéroe Dueño de unos calzones Con poderes Super elásticos Que se enfrentan A perversos villanos ¿Boxer o Slipson? Calzoncillos Algunas fueron difíciles De llevar a cabo Como la del tigre La del tigre fue una locura Les dije que algún día Nos castigaría Voy a ponernos a los dos En salones diferentes Voy a aniquilar su amistad George, hace algo rápido Baje el bolígrafo Señor Cropp O vamos a hipnotizarlo Es una niña ¿Qué está pasando? No sé Cuando truene mis dedos Obedecerás nuestras órdenes Bueno, estos son los dos estrenos Entonces que podrás ver A partir de mañana En los cines De Cinema Center Recordarles Que en nuestra fanpage Realizamos los sorteos Cada semana Por seis pares de entradas A donde te invitamos A participar Poniendo un me gusta En nuestra página Que es Canal 5 Y un medio Teleflash Tucumán Allí debes seguir Las consignas Y las instrucciones Para poder participar Y ganarte Estas entradas Este día jueves y viernes Llega a Tucumán La Expo Boda Una nueva edición Bueno, acá le vamos a mostrar Un adelanto De lo que va a pasar Este día jueves y viernes Recordarles también que para la Expo Boda Tenemos invitaciones Nuevamente por nuestra fanpage Realizamos todos los sorteos Que tenemos Para ustedes Para que puedan vivir Estos eventos Y algo que viene Un adelanto Un pequeño adelanto Porque va a producciones La próxima semana La trae a ella Lissi Tagliani Que se va a estar presentando En el Teatro Alberti Guárdale una entrada Para Nico Vamos a guardar Entradas para Nico Sí Vamos a regalarle Todas las entradas Que él quiera Tenemos sorteos En nuestra fanpage También Recordarles Canal 5 Guión medio Teleflash Tucumán Pueden participar entonces Por un par de entradas Para ir a ver Esta obra Que llega el viernes 25 de agosto Entonces Lissi Tagliani A Tucumán Bueno ¿Qué más tiene? Tenemos más Porque Las Manos del Mundo Ya ha comenzado El 10 Pero hasta el 21 de agosto Se va a estar dando Esta nueva edición De Las Manos del Mundo En el predio Nicolás Avellaneda De Suipacha Y 24 de septiembre También tenemos entradas Viene completísima Porque todos los eventos Que le presentamos En esta columna Vamos a darles La posibilidad A ustedes Que puedan ir a apreciar Todo lo que se da En la provincia Así que Entradas para todos Participen Porque cada semana Tenemos muchos sorteos En nuestra fanpage Así que están todos invitados Muy bien ¿Listo? Todo listo ¿Terminó? Agradecimientos ¿Qué le queda? Agradecimientos Primero voy a mandarle Un saludo enorme A mi tía Marcela Y Eduardo Que estuvimos en Córdoba Este fin de semana Un saludo a ellos Y bueno Como siempre Y a mi hermano Felicitarlo a Emanuel Que otra vez Fue campeón Salieron campeones Los chicos de instinto puro En Córdoba Salieron campeones En salsa Y en bachata Y bueno Y aparte Emanuel es mi hermano Vamos a Contarle Que participó En dúo También sacaron Terceros Y segundos puestos Y estuvieron en el podio Y ahora en diciembre Y ahora en diciembre Se van a Orlando Bueno Eso hay que cubrir Me voy a tener que ir ¿Sabes? A cubrirlo Eso hay que cubrir No la mandamos A la empresa Voy yo Bajo No se vale eso Así que bueno Espectáculos hago yo Así que Bueno Bueno Pero las coberturas Afuera yo Le vamos a mandar Entonces un saludo enorme A los chicos De instinto puro Por todos estos logros Que están viviendo Ya ganaron en Miami También Ya ganaron en Miami Acá ganaron a nivel nacional Y con este título Pueden ir a competir A Nueva York Así que están ahí los chicos Viendo cómo se organizan Porque bueno Los costos Costearse sus viajes Es muy caro Seguro alguien Va a aportar Siempre se busca Sponsor Para este tipo de cosas Y teniendo en cuenta Que van a representar A la provincia Va a ser un poquito más sencillo Y no porque esté mi hermano Pero son muy buenos los chicos Sí, yo los vi Bueno, despídase Gaby Que nos vamos a ver Vamos a despedirnos entonces Andrea Arias Por el maquillaje Espacio Belleza de Bolívar 986 Por el peinado Y la cala del área Por los accesorios Muy bien Gracias Gaby Hasta el próximo miércoles Hasta el próximo miércoles A ustedes Los esperamos mañana Como siempre A las 20 Por el 5 De Super Canal En Teleflash El único noticiero Verdaderamente tucumano Que tengan muy buenas noches Que descansen Y hasta mañana El próximo miércoles Gracias por ver el video.